La administración que encabeza el gobernador Javier Duarte de Ochoa reconoce y valora a la mujer como impulso para el desarrollo económico y social de Veracruz, destacó el titular de la Secretaría de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, en reunión con la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo Jalapa, en donde estuvo acompañado por el Director General de Desarrollo Político e Institucional de la Dependencia, Fernando Sánchez García, y por la Presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Blanca Vera Arguelles, quien expresó... Doctor Flavino Ríos, a nombre de nuestras compañeras, le doy las más gratas gracias, pues somos unas mujeres de lucha, guerreras, es una asociación integrada por mujeres trabajadoras, buscando siempre el bienestar. Asimismo, el servidor público, Flavino Ríos Alvarado, enfatizó... El Gobierno del Estado reconoce y valora mucho la actividad de todos y cada uno de ustedes, no solamente como ciudadanos, sino como mujeres productivas que lo son. Se los reconocemos, se los valoramos y les quiero decir que tienen todo el respaldo y todo el apoyo del Gobierno, de Javier Duarte de Ochoa, y voy a estar muy atento y muy pendiente de que así sea. Las felicito y les agradezco su presencia.